Hola que tal gente, como estamos? Bienvenidos de vuelta. Seguramente os hayas encontrado unos árboles así un poco extraños alrededor de Sumeru, del desierto de Sumeru. Y bueno, estos tienen que ver con una misión, vamos a ver de qué se trata. Habilidad elemental. Y nos aparece un espíritu remanente. Estoy justo en esta zona, debajo de la costa, en este teléfono interior. Busca los remanentes de las pares. Vale, volvemos a utilizar el Charmander volador. Y ahora tenemos que buscar tres partículas de color verde, yo ya las estoy viendo. Por aquí arriba hay una. Utilizamos la habilidad elemental. Y ahora bajamos. Ya las tenemos todas. Ya podemos irnos. Nos da un cofre y una pluma. El despertar de los espíritus remanentes. Nos acaba de dar esto de aquí, pluma lumipristina. Esto es como una especie de Dendroculus, pero especial de esta zona. Vale, solo salen en esta zona de aquí. Y ahora os explicaré para qué sirven. Pero primero vamos a ir a por unos objetos que vamos a necesitar para desbloquear estos árboles. Hay en total 10, si no me equivoco. Así que venga, vamos a ello. Bueno, pues nos venimos al teleport que hay aquí debajo del peñasco. Al que está más al este. Y desde esta posición. Si miramos dirección oeste. Aquí abajo vemos como un corazón marcado en la roca. Vamos hacia allí. Vamos a acabar con este para que no moleste. Vale, pues ahora sí. Veis el corazón. Vamos a utilizar a nuestro amigo. Conocimiento de exploración. Bueno, aquí te explica básicamente cómo funciona. Viene a ser lo mismo de siempre. Pulsamos la E. Crece una pluma. Y el problema es que enseguida se va. Por lo tanto, la mantenemos pulsada. ¿Veis? Se queda así, aguantando la flor. Y ahora ya podemos ir a buscar lo que nos interesa. Ahí está. Recolectar. Pistilo de Udumbara. Esto es lo que necesitamos. Vale, necesitamos 5 más de ellos. Vale, pues vamos a por la siguiente que está. Vamos a este TP. Y nada más aparecer miramos hacia la derecha, dirección este. Aquí abajo en la pared. Tenemos una. Invocamos al Charmander desde aquí abajo. Ya va bien. Z. Mantenemos la E. Ahí está. El problema es cómo subimos aquí ahora, escalando, ¿no? Simplemente. Igual podemos mover alguna liana que haya cerca, pero... Así ya está bien, ¿no? Ahí ya tenemos otra. Ahora vamos a ir desde esta posición. Miramos hacia el oeste. Y la siguiente está por aquí, más o menos. A ver si la veo. Aquí está. Hacemos lo mismo. Mantén hemos pulsado la E. Y podemos usar esto, ¿eh? Pero claro, lo tendríamos que haber usado antes para mover la estrella aquí arriba. Pero también podemos hacerlo manualmente, ¿eh? O sea... Otra opción es escalar y ya está, gente. Si no queréis mover la estrella de sitio. Y ahora vamos a ir hacia el este otra vez. Hacia donde están estas lianas. Mira, aquí estamos viendo ya una. Pero antes de esa hay otra aquí. En esta pared de aquí abajo. Ok. Falta esa de aquí. Bueno, vamos a por el último que nos falta. Está un poco alejado del resto. Y desde esta posición vamos en línea recta. Empezamos a bajar. Y vamos a ir a esta plataforma. Muy bien. pues ya tenemos los 6 que necesitamos. Ahora vamos a ir a por los árboles Frabashi, creo que se llaman. Hay 10 en total y cada uno de ellos nos va a dar una pluma. Una pluma de estas que vamos a tener que entregar más tarde. Son 36 en total, 10 de ellas las vamos a conseguir en estos árboles y el resto os enseñaré donde están en el próximo vídeo. Así que venga, vamos a ello. Bueno, el primero ya lo hemos hecho, os lo vuelvo a enseñar igualmente, lo tenemos aquí. Vamos en línea recta hacia el norte y está aquí abajo, es el primero de todos, ese de ahí. Y ahora vamos a por los otros 9. El siguiente árbol está cerca de este teleport. Nada más aparecer ya estamos mirando la dirección correcta hacia el oeste, de hecho aquí al fondo ya se puede ver. Hablamos con el espíritu. Tráiganme los pistilos de esa flor. Como veis, esta no nos pide que recolectemos partículas, nos piden pistilos que ya hemos recolectado anteriormente. Nos hace clic. Vale, le damos tres, nos quedamos con otros tres que nos pedirán más adelante en otro árbol. Ahí está. El despertar de los espíritus remanentes, así se llama la misión. Venga. Perfecto, vamos a por el siguiente. Venimos a este TP. Y desde aquí nos damos la vuelta y entramos a la cueva que tenemos detrás. Este ya lo tengo desbloqueado. La primera vez que viene aquí. Vale, sí, nos colamos por aquí. Y en este campamento bajamos y nos damos la vuelta. Tenemos un hueco. Nos colamos por aquí y aquí tenemos el bicho. Este es el otro que nos pide también el fruto. El pistilo. Tres de tres. Ya no tenemos más. Ni falta que hacen porque ya no nos van a pedir más. Perfecto, cofre. Y... Arreando. Vale, vamos a por el siguiente. Y desde aquí vamos a ir hacia el este. Pasados estos huesos, a la izquierda lo tenemos. Tenemos que recoger partículas. Este de aquí. Ya estoy viendo un par. Y la tercera está ahí arriba. Hay que usar la habilidad elemental. No basta con tocarlas. Vale, volvemos con la Zeta. Y ya estaría. Venga, siguiente. Y justo enfrente tenemos una barrera. Utilizamos a nuestro amiguito. Hay que mantener pulsado. Y ya podemos atravesarla. Tiramos a la derecha y justo aquí abajo, ¿veis? Tenemos el árbol. Vale, hay que pelear esta vez. Uno menos. Vamos a por el siguiente. Aquí abajo. Y aquí si miramos dirección norte. Norte, noreste más o menos. Tenemos este tronco. Vamos a seguir. Vale, otra pelea. Sin problemas. Bueno, pues venimos al mismo TP otra vez. Y desde aquí nos damos la vuelta. Y tenemos una montaña aquí. Vamos a ir hacia allá. No intentéis escalarla porque es muy complicado. Simplemente hay que bordear por aquí. Si os fijáis, hay como una especie de entrada. Podéis subir por aquí, por ejemplo. Y aquí lo tenemos. Quiere que volvemos con ella. Ah, bueno, le apetece dar un paseo. Perfecto. Pues nada. La seguimos y ya está. Un buen paseo, di que sí. Mamma mia. Tres horas volando. Bueno, el siguiente está muy cerca de aquí. Ya lo marca el minimapa. Vamos dirección este. Y saltamos abajo. Esto es recolectar. Aquí, justo enfrente. Tenemos una. Otra por aquí. Y la tercera está arriba. Volvemos. Bueno. Pues quedan un par, si no me equivoco. Vale, vamos a por los dos últimos. Nos venimos. Nos venimos a esta estatua de los siete. Y si vamos dirección noroeste. Saltamos por aquí. Veis que aquí tenemos un camino. Bueno. Pues vamos a seguirlo. Aquí al fondo está el árbol. Y aquí abajo está el árbol. Voy a dar una vuelta Bien gente, ya solo nos queda uno. Apriamos el cofre y desde esta posición vamos a ir hacia el norte. ¿Veis las lianas? Nos utilizamos... Vale, y si os fijáis hay como un pequeño sendero en mitad de la montaña. Vamos a seguirlo. Y llega un momento que se acaba, pues cuando se acabe saltamos hacia abajo y podemos ver el árbol justo aquí. Vale, nos pide que busquemos partículas. Aquí encima tenemos una. He visto otra por aquí detrás. Sí, por aquí detrás hay una. Y la otra está ahí abajo. Volvemos. Vale, pues ya tenemos los 10. Sí, aquí tenemos los 10. Pluma, Lumi, Pristina. Son 36 en total, como os comentaba al principio del vídeo. Los otros 26 os los enseñaré en la próxima ruta. Vale. Va a ser el siguiente vídeo. Va a ser el siguiente vídeo. Vale.